Fernando comenzó su carrera a los seis años cantando y bailando tap en el conjunto musical Los Sonny Boys. Un año después debuta en televisión cantando canciones infantiles en el legendario show La Media Hora de Chabelo. Dentro de Televisa fue creciendo poco a poco y a los 18 años hacia la musicalización de varios shows. Luis, asistente de producción, jala cables, aprendiz de iluminación y edición. Hasta que pasó del otro lado a la pantalla como extra en las telenovelas. Participó en el grupo de rock de su hermano La Ley de Herodes, en donde estaba a cargo del bajo y la batería. A los 20 años se casó y para mantener una familia, se le ocurrió trabajar de payaso. Aprendiendo el oficio de mimo. En 1983, Arau participó con Timbiriche tocando la batería para el disco La Banda Timbiriche en concierto. Al poco tiempo, un productor lo descubre y lo vuelve a llevar a la televisión contratado en su nueva faceta de Mimo del show, noche a noche. En breve, la actuación lo envuelve otra vez y logra un éxito rotundo en la serie de televisión producida por Luis de Llano Macedo, Cachún, Cachún Rara, Como actor, Escritor y director. A esto le siguieron programas como La Rueda de la Fortuna, Ombligo Club, Ritmosón, Corazón Son Son, Los papás de mis papás, entre otros. En la década de 1990 deja México para radicar en Estados Unidos y formar parte del grupo de presentadores del show matutino de Univision, Despierta a América, en donde estuvo a lo largo de 12 años. Posteriormente montó The Green Screen Studio, un estudio inteligente de croma verde desde donde produce televisión convencional y virtual. Allí Eriega graba sus programas de ArauVision, su propia cadena de televisión por internet, ganador de un Emmy y creativo por excelencia. Después de años de distanciamiento de su esposa, Arau se convirtió al cristianismo. Desde entonces ha contribuido con actividades altruistas en dos fundaciones que dirige junto a su esposa, Fernando Arau Foundation y Los ojos de Dios. Esta última alberga a niños abandonados en Ciudad, Juárez, Chihuahua.